El pan de cazuela, de yema y el marquesote son los panes tradicionales que se hornean en Tlacolula de Matamoros, un pan que ha caracterizado a este municipio y es altamente consumido por habitantes locales y externos. Pues ahorita bajaron un poco por el cambio de clima, pues ya bajó un poquito, pero para semanas antes cuando ya subió un poquito más. Sin embargo, los panaderos de Tlacolula de Matamoros refieren que las ventas han disminuido hasta un 60%. Consideran que esta baja es a consecuencia del cambio climático, ya que ante las altas temperaturas las personas optan por consumir otro tipo de alimentos. Así lo refirió la señora Alicia Jiménez Luis, panadera y comerciante. Señaló que esperan recuperarse en las fechas próximas de Semana Santa, en las que podrían llegar a producir 500 piezas por cada tipo de pan diariamente, lo que representa el doble de lo habitual por la llegada de turistas al municipio. Por ejemplo, el pan de cazuela es lo que más se vende, el de cazuela trae chocolate y pasas, ese está a 10 pesos, es el que más se vende ahorita acá. Y de ahí el de mantequilla, que está a 20, y el marquesote, igual está a 20 pesos. Como ahorita, ahorita están bajas, le digo, se hace la mitad de todo, pues casi por mitad estamos haciendo, pero sí se hacen unas 200 piezas, por decirlo, de cazuela, o de todo tipo de pan más o menos. Ajá, sí, pues sí, los invitamos aquí a Tlacolula, más el domingo, que es la plaza de Tlacolula, el domingo es cuando hay de todo. Pueden encontrar de todo, ya de paso vienen por Zapán y pues esperamos también, todos los días hay, todos los días hay caliente. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MVM Televisión.